Pues bueno, afortunadamente tuvimos la visita del ministro y del viceministro que vino a ver cómo estaba la atención no solamente a pacientes colombianos sino a pacientes venezolanos en la zona de frontera cuál era la situación en el puente internacional, en la zona de donde están los cascos blancos que son dependencia de nuestro hospital también estuvo en el puesto de salud de la parada y en el centro de salud de las margaritas se fue impresionado de la cantidad de pacientes que podemos atender allí en tan poco espacio y se dio cuenta que tenemos necesidad de ampliar primero el puesto de salud de la parada para el que le pedimos más recursos y nos pidió enviar el proyecto o anteproyecto para la ampliación de este centro de salud tan importante para la atención a la población de la frontera es un proyecto que ya está, ya tenemos listo para presentarlo vamos adelantado en esto porque vemos que es una necesidad imperante que además hasta el próximo año podemos comenzar con la ampliación de este centro de salud ¿Se pudo hablar también de la posibilidad de una ampliación a un nuevo hospital para Villa Rosario? Sí señor, claro que sí, está muy motivado en el apoyo para la ampliación, en la construcción del nuevo hospital conoció el sitio y el terreno donde se construiría el nuevo hospital los planos arquitectónicos que han aprobado ya en el Ministerio de Salud y también la proyección en 3D que le hicimos ver se fue muy impresionado con las aspiraciones que tenemos y lo bonito y lo organizado que va a ser nuestro hospital va a ser un hospital bioclimático el mejor de la zona del norte de Santander porque inclusive vamos a tener no solamente zonas verdes alrededor sino espacios ambientalistas dentro del hospital y lo más importante también paneles solares para obtener la energía a través de estos paneles y así por lo menos un 80% ahorrar energía de la que llega a través del cableado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!